Buenos días, bienvenidos y bienvenidas a esta transmisión de la UNAM San Antonio. En la UNAM San Antonio estamos de aniversario. Este 2024 se cumple en 80 años del establecimiento en esta ciudad de la primera sede de la Universidad Nacional Autónoma de México en el extranjero. Por eso hemos preparado, con este motivo, una rica y variada agenda académico-cultural en la que esperamos contar con el favor de su presencia de forma virtual, como en esta mañana, y de forma presencial en nuestro campus, en el corazón de la ciudad de San Antonio, en el Hemisphere Park. Mi nombre es Alfredo Ávalos, soy coordinador de comunidad de cultura en la UNAM San Antonio y estoy muy contento de regresar esta mañana con esta transmisión para hablar de la bandera de México, que junto al himno nacional y al escudo nacional es quizá uno de los símbolos que más nos acercan al país, a los que vivimos fuera de México. Ver una bandera de México ondear en un evento cívico o hasta en una cacamonía de un auto nos recuerda a nuestra tierra, nuestro origen y es siempre motivo de orgullo. ¿Pero qué tanto sabemos del Ávaro Patrio? Hoy, por motivo del Día de la Bandera de México, que se celebra mañana, 24 de febrero, el historiador Miguel García Udelo nos hablará de nuestra bandera y seguramente aprenderemos juntos algunos datos poco conocidos. Pero antes, quiero ceder la palabra a la ingeniera Paula de Gortari, directora de la UNAM San Antonio, para dar la bienvenida. Adelante, ingeniera. Muchas gracias. Buenos días a todos y a todas las que nos siguen en redes sociales. En el marco del festejo de los 80 años de la UNAM San Antonio, esta brevísima conferencia tiene por objeto evocar uno de los principales fundamentos de nuestra presencia en esta ciudad. Esta y todas las actividades culturales que ofrecemos al público pretenden reforzar el nexo entre los mexicanos que residen aquí y los más antiguos valores nacionales que nos unen con el país. Y, pues, una función análoga que prácticamente es la que cumple nuestra sede en la ciudad y en todas las localidades donde la Universidad Nacional tiene presencia. Así que los invitamos y las invitamos a que sigan esta conversación y a todos los eventos de nuestra agenda cultural que hemos preparado para todos y todas ustedes. Muchísimas gracias por acompañarnos y ahora cedo la palabra al maestro Miguel Audelo. Muchas gracias, maestro. Hola, ¿cómo están? Muchísimas gracias a los dos, Alfredo, nuestra directora Paula de Gortari. Es un gusto estar con todos ustedes aquí en esta transmisión que vamos a reiniciar como parte de nuestras actividades por los 80 años de la UNAM San Antonio. Y, bueno, qué mejor que un motivo tan especial como es la celebración de nuestro Lávaro Patrio. En efecto, hay muchas historias y hay muchas leyendas detrás de este símbolo nacional que me gustaría compartir con todos ustedes. Pero para eso me gustaría enseñarles algunas cosas que he traído para ustedes. Y, bueno, la bandera nacional tiene detrás de sí una historia muy larga y muchas veces errónea. Muchas veces errónea porque suele confundirse el uso de estandartes, de algunos símbolos que se utilizaron a lo largo de la historia de México como bandera del país. Lo cual es erróneo porque para que una bandera se convierta en un símbolo nacional tiene que haber un consenso de su uso. Y esto quiere decir que tenga que ser aceptado por todos, ¿verdad? Y también, bueno, no ayuda mucho que en Internet, donde se encuentran todo tipo de cosas, pues a veces se vendan este tipo de objetos sin ningún cuidado, digamos, en el orden o en explicar qué significó cada una de estas cosas. Y se da por hecho que estas fueron las banderas de México utilizadas a lo largo de la historia, lo cual, pues, es erróneo, ¿no? Y ya que hablamos de esto, pues, el uso de las banderas, pues, está muy utilizado a lo largo de la historia humana. En todas las sociedades han generado símbolos, estandartes, por mayor seña. Y en el caso del Imperio Español, cuando empezó, digamos, su presencia en el continente americano y en especial durante la conquista, pues, utilizaban estandartes al frente de los ejércitos, ¿no? Uno de ellos fue el que traía Hernán Cortés, que todavía existe, que tiene una historia muy especial porque cuando se consuma la conquista de México, de Tenochtitlán en 1521, este estandarte, que es el de la Virgen de los Remedios, es una Virgen conquistadora, permanece entre las posesiones de Cortés y cuando lo nombran Marqués del Valle de Oaxaca, este dona el estandarte al cabildo de esa ciudad. Y ahí permanece desde 1529 hasta los primeros años del siglo XIX, cuando el ejército realista lo toma y se lo lleva a España. Que, por cierto, es muy curioso porque este estandarte, cuando estaba ahí en el cabildo y cuando llega a Morelos durante sus campañas entre 1812 y 1815, se persignaba frente a este estandarte antes de iniciar sus campañas en contra de los realistas. Lo cual viene a ser una gran ironía porque yo me pregunto si Morelos estaba consciente de que este lábaro o este estandarte era utilizado por Cortés justamente para la realización, para la ejecución del fundamento contra el cual estaba peleando Morelos, que era el de la soberanía respecto a España. Es una historia muy curiosa. Actualmente este estandarte, que como digo, solamente fue utilizado por el ejército de Cortés durante la conquista de México, Tenochtitlán, se encuentra en Toledo, en excelentes condiciones, y esta curiosa historia que trae detrás de sí con Morelos, uno de los héroes insurgentes durante la guerra de independencia. Pero durante todo el periodo de la nueva España no se utilizaron esta clase de objetos. Se utilizaba una bandera que era la Cruz de Borgoña, que en esta representación del siglo XVIII, como ustedes pueden apreciar en la parte derecha de su pantalla, pueden ver que es un paño blanco con una cruz roja, que como digo, trae la Cruz de Borgoña y se utilizaba en todos los eventos oficiales, donde tenía que ver la presencia del virrey, y que era más o menos así, era la que se encontraba en todos los cabildos y ayuntamientos de Nueva España, y no solamente de Nueva España, sino de todo el imperio español en América, y aún más allá en otros territorios como en Asia o incluso África, y solamente cambiaban los escudos que estaban en sus extremos. Esta bandera, por decirlo de alguna forma, pues empezó a caer en desuso, y cuando empezó la época de la guerra de independencia, pues obviamente también fue uno de los símbolos que fue desterrado dentro de la simbología, dentro de los rituales públicos que tenían lugar en la Nueva España, y obviamente después de la independencia, pues ya no se utilizó, y ocuparon su lugar algunos otros que, como digo, han aparecido dentro de los símbolos que ostentaron cada uno de los héroes de la independencia a lo largo de 1810 hasta 1821. Por increíble que parezca, la bandera de los insurgentes no era la de la que conocemos del estandarte de Hidalgo. Los insurgentes, sobre todo a partir de 1815, lucían banderas como estas, en donde ya aparecía el águila que típicamente aparece en la bandera nacional, y los colores utilizados en un primer momento eran el rojo, el blanco y el azul. El rojo era una cosa muy usual en las banderas, pero el blanco y el azul representaban, digamos, a los borbones, a la monarquía. Y por eso, en muchas ocasiones, de repente aparecen representaciones de la bandera como si fuera la de Rusia, y dan a entender, digamos, algunos textos, que una bandera muy similar a la de Rusia fue como la primera bandera que utilizó México, aunque en realidad esto es muy inexacto, porque se refiere básicamente a la utilización de estos colores y de esta forma en los primeros años de la independencia. Y variaba no solamente el blanco al centro y el rojo a los exteriores, sino también una especie como de cuadriculado con rojo y azul era utilizado por los insurgentes durante la guerra de independencia, y a veces, como en el caso del Congreso de Chilpancingo de 1815, se le añadían esta clase de símbolos, en donde ya aparece el laurel y el olivo, que más tarde va a ser incorporado a la bandera nacional. Y como digo, en los archivos, que es donde fundamentalmente me he basado para esta charla, aparecen muchas de estas banderas y se les atribuye a los insurgentes, que era la que traían, la que traían al frente de sus ejércitos, y no esta, por ejemplo. Esta, que es lo que típicamente se conoce como la primera bandera de México, pues no es así, porque para empezar, Hidalgo traía la Virgen, que aparece del lado izquierdo, y que actualmente se encuentra en el Museo del Castillo de Chapultepec. Esa fue la primera, digamos, insignia que traía el ejército de Hidalgo, de su camino de Guanajuato hacia la Ciudad de México, y de la Ciudad de México hacia Guadalajara, pasando por Valladolid, tomaron el estandarte que se encuentra al lado derecho. Entonces, esta primera inexactitud en la historia de México, pues ha dado lugar a muchos equívocos, y se piensa que Hidalgo tomó por bandera el estandarte que les menciono, lo cual no es así. De hecho, yo creo que nunca utilizó, yo creo que lo vio, pero nunca lo utilizó, y aparece mayormente, utilizaron las representaciones en donde aparece Miguel Hidalgo, ¿no? En cambio, Allende no utilizaba el estandarte de la Virgen de Guadalupe, pero sí tenía dos banderas gemelas, nuevamente con colores blanco y azul, en donde aparecían representados el arcángel San Miguel, como en la parte izquierda, con la cruz de Borgoña en blanco y rojo, digamos, en modelos similares, aunque con los colores invertidos, y por supuesto, el águila mexicana, sin mencionar la muy socorrida Virgen de Guadalupe, más o menos tenía este aspecto, y más adelante voy a hablar un poquito de la Virgen de Guadalupe, del águila que aparece dentro de los lábaros, o dentro de los estandartes, pero ya era un elemento utilizado, no solamente por la Ciudad de México, que es donde típicamente se albergaba este escudo, sino por las tropas insurgentes que pelearon durante la independencia. Este doliente, que es una bandera que utilizaron los ejércitos después de la muerte de Hidalgo, también comenzó a ser utilizado, y se dice que también era una bandera de México, se encuentra en el Museo de Chapultepec, pero tampoco es una bandera, sino simplemente es uno de los muchos, muchos estandartes que se utilizaron a lo largo de la guerra de independencia. El de Morelos, por ejemplo, que también utilizaba los colores blanco y azul, junto con la bandera, y junto con el águila coronada, en representación, digamos, de ese eco monárquico del cual veníamos saliendo, venía saliendo la Nueva España, y por supuesto la Virgen de Guadalupe. La Virgen de Guadalupe y el águila van a ser dos de los elementos que se van a utilizar mayormente a lo largo de toda la historia de la confección de banderas en nuestra historia, y bueno, va a ser una constante, tal que todavía lo vamos a seguir viendo en muchos modos, ya voy a llegar a eso. Sin embargo, el uso de la bandera, así como la conocemos con sus colores, verde, blanco y rojo, no está, digamos, en el Ejército Trigante, como también suele decirse, sino en una bandera que se comenzó a utilizar a partir del año de 1812, cuando la independencia empezó a llegar a la zona del Golfo de México, y por más señas, en la parte de la Sierra de Zongolica. En esa parte, que pertenece actualmente al Estado de Veracruz, se utilizaba esta bandera que tenía al centro un carca con flechas y una espada y abajo decía sierra con una sola R para, como digo, denotar la sierra, en este caso, la Sierra Madre Oriental para, digamos, unir bajo este lábaro al ejército que estaba peleando en esta parte que corresponde actualmente a Veracruz. Más o menos así se veía y esto tira o pone por tierra otro de los grandes minutos de que fue Iturbide el que empezó a implementar los colores tradicionales de la bandera cuando ya se utilizaba desde los primeros tiempos de la independencia en la forma que conocemos. ¿De dónde vienen los colores? Bueno, cuando empezaron a hacer investigaciones, las primeras investigaciones que se hicieron sobre la bandera, realmente no se tenía muy claro, no tenían un simbolismo, digamos, como el cual actualmente le atribuimos a los colores de la bandera, sino que por ser una bandera procedente de tradición indígena y la tradición indígena siempre está conectada con muchos elementos de la naturaleza, parece ser que eligieron estos colores por esta ave, ¿no? Que es el Coutotol o conocido científicamente como el Trogón Mexicanos Mexicanos, ¿no? Que tiene exactamente la misma disposición de los colores verde y blanco y rojo de una manera vertical y como es un ave muy común en esta zona de la Sierra de Zongolí parece ser que de ahí vienen los colores y la utilización de estos colores que como digo en el arte plumario y en el arte indígena son muy comunes. Entonces este aspecto es muy interesante dentro de la historia de la bandera de México porque como digo no tiene nada que ver con simbolismos o elementos alegóricos que se le atribuyeron durante las épocas revolucionarias y protonacionalistas, sino que tiene que ver con algo mucho más sencillo, ¿no? Cuando se consuma la independencia en 1821, bueno, la utilización del verde, blanco y rojo como parte, digamos, de los colores ya conceptuados como algo propio dentro de la nación comienzan a ser algo muy comunes y no solamente esto sino que los colores verde y blanco y rojo pues ya eran utilizados por ejemplo en algunos banderines que evocaban a San Hipólito que era una fiesta muy concurrida que era la fiesta del pendón, un pendón donde aparecía San Hipólito que salía desde el ayuntamiento en el centro de la Ciudad de México hasta la actual iglesia y hospital de San Hipólito y bueno era un evento tan especial y tan importante donde acudía pues el virrey el presidente de la Real Audiencia y los miembros de la Real Audiencia del Cabildo digamos todos los gremios y las cofradías en una especie como de rito cívico si lo quieren llamar así para conmemorar la caída de México Teniós y Tlancada 13 de agosto de todos esos años ¿no? Esta fiesta del pendón que empezó a ser que empezó a celebrarse desde los primeros años del virreinato desapareció en los primeros años del siglo XIX ya no tenía el mismo significado por todo aquello de las ideas ilustradas y obviamente la guerra de independencia pero actualmente todavía se celebra en ciudades como por ejemplo Chilpancingo o en algunas ciudades aledañas o cerca de la Ciudad de México que con otros significados pero es un remanente de estos festejos de la época virreinal ¿no? Como digo empiezan a ser utilizados los colores evidentemente el águila que es propia de la Ciudad de México no de todo el país en ese entonces y bueno comienzan a utilizarse dentro de la primera bandera de que traía el ejército trigarante que consumó la independencia y más o menos tenía este aspecto con los colores y las bandas en esta disposición con picos de ocho con estrellas de ocho picos que simbolizaban una serie de cosas que está por analizar por ahora pero equivocaban mucho la tradición católica y sobre todo el cristianismo en sus primeros tiempos ¿no? para el uso del ejército y de general era esta cuando se corona y turbide emperador era esta donde se le añade la corona imperial el color de las estrellas cambia hay una especie de inversión en ellas y obviamente cuando termina el imperio menos de un año después en 1823 entre 1822 y 1823 pues dejó de utilizarse esta bandera más o menos así se veía en la realidad este es uno de los estándares que utilizaba el ejército de turbide ya cuando era imperio y esta era por ejemplo banderitas que se utilizaban para cualquier uso común como pueden ver la disposición de los colores y de las franjas no es regular porque no existía una legislación como la que se empezó a utilizar a partir de los años 60 en México y cada quien hacía lo que quería con el ávaro patrio como digo esto es una representación actualizada de como se vería la bandera de turbide y actualmente se puede ver todavía en uno de los nichos de la catedral metropolitana en donde está la bandera del ejército lo pueden ver en la parte derecha de la pantalla nada más que me imagino que cuando la santa madre iglesia contrató al sastre que hizo esa bandera o le puso una estrella de cinco picos de picos muy parecida a la de las banderas norteamericanas con eso conformó supongo que y turbide estar retorciéndose pero bueno se hace el intento y todavía se puede ver esa bandera por ahí y después de la independencia hay muchos intentos por ejemplo de ir haciendo símbolos nacionales porque no estaba muy claro entre ellos seguir utilizando el águila o poner una estatua de Miguel Hidalgo en el mero zócalo que era más bien como parecía un padrecito un burrito en mero del zócalo en vez del majestuoso caballito que hizo Tolsa pues ahí van a poner este burrito con Miguel Hidalgo encima con un enrajado muy diferente a la pieza neoclásica que actualmente todavía podemos ver ahí en la plaza en 1823 cuando se acabó la impedia de Tulbide esta fue la primera bandera que se había propuesto y la había propuesto ni más ni menos que Servando Teresa de Mier en una de las sesiones que había tenido el congreso y bueno aunque Fray Servando tenía muy buenas ideas pues tenía muy mal gusto porque esta bandera pues estaba muy fea y no le gustó a nadie en el congreso y obviamente se desechó pero si pueden advertir sigue utilizando los colores que utilizaba por ejemplo Morelos en sus banderas y más o menos esa era la idea de Francia de Bando a que con un gusto estético pues bastante cuestionable ¿verdad? obviamente el congreso decidió regresar a la antigua bandera y este fue el resultado a partir de 1823 se eligen los colores con estas franjas en esta disposición con ese modelo de águila ¿no? que como ven es muy parecido al que actualmente tenemos y conforme fueron avanzando digamos los años y las repúblicas y los personajes a lo largo del siglo XIX pues se fue cambiando se dice por ejemplo que esta era la bandera que utilizaban la facción centralista y conservadora por supuestamente porque el águila está viendo hacia la derecha y cuando le tocaba a los federalistas y liberales presidir o tener la alta magistratura pues la cambiaban en realidad pues más bien ponían el águila al gusto de cada uno de los ejércitos que pasaba por ahí pero no había digamos una legislación como digo que pudiera tener un modelo único de la bandera ¿no? en tiempos de Benito Juárez y después de Santana se vuelve a utilizar una con más detalles dentro del escudo nacional y bueno cuando empiezan digamos los problemas de secesión a partir de los años treintas ¿verdad? cuando Texas por ejemplo se separa de México hace su propia bandera no tiene nada que ver con la tradición del verde, blanco y rojo de México Zacatecas hace su propia bandera la República del Río Grande hace su propia bandera Yucatán hace su propia bandera Tabasco hace su propia bandera Sonora hace su propia bandera y bueno aunque todos formaban parte de México todos quieren tener un rasgo como de identidad propia lo separe de México por cierto que esta bandera la he visto colocada en la oficina de una compañera nuestra porque ella es Yucatec y ella seguramente lo tiene no solamente porque se siente muy mexicana sino porque se siente muy orgullosa del lugar de donde viene pero el hecho de que la tenga pegada ahí en su oficina pues denota que ese digamos nacionalismo de Yucatán y que estuvo muy vivo en el siglo XIX pues sigue todavía vigente en algunas de las concepciones que actualmente la gente que proviene de esas zonas tiene acerca de su propio terreno pero bueno cuando termina todo el desastre de las secesiones en el país vuelven al uso cotidiano de las banderas esta águila va a ser reemplazada por una con las águilas extendidas que es la que utiliza Juárez así va a permanecer a lo largo del tiempo hasta que Porfirio hasta que Maximiliano de Asburgo en 1864 montaba una mucho más compleja con mucho más con aires europeos con dos esfinges ¿verdad? con una corona imperial que no tiene nada que ver con el águila republicana y bueno cuando termina el imperio de Iturbide vuelven al uso de la bandera de Benito Juárez Porfirio Díaz hace una nueva ¿no? que es un águila que trata de tener sus águilas batientes como la de Juárez hasta que la vuelven a cambiar a finales del siglo XIX y es la que se utiliza hasta antes de la Revolución Mexicana cuando cada una de las facciones empieza a utilizar una bandera con los colores como digo de la bandera nacional pero con sus respectivas facciones por ejemplo esta es la bandera que se utilizó durante la marcha de la lealtad con este madero esta era la bandera de Carranza con los mismos aditamentos con letras ¿verdad? y con el gorro frigio en la parte superior arriba del águila o por ejemplo la que utilizaba Pancho Villa que como digo no se diferencian demasiado pero no hay una legislación que controle esto cuando termina la revolución en la época de la formación del partido único de las instituciones se vuelve a este modelo que se utiliza hasta los años 30 en la época de Lázaro Cárdenas vuelve a cambiar ya no es un águila más grande sino un águila más chiquita un poco más encorvada hasta que en el año del 68 llegamos a la utilización de un símbolo mucho más proporcionado y estéticamente más visible tengo dos aspectos antes de terminar esta charla que tienen que ver con el uso de los colores vamos a volver a eso y al águila los colores verde, blanco y rojo como digo están muy relacionados con el arte plumario con los elementos de la naturaleza y se utilizan desde antes de la llegada de los europeos a América en estas representaciones que ustedes pueden ver se ve profusamente la utilización de estas plumas tricolores por ejemplo en este caso es un bautizo de un principal indígena o también incluso dentro de las representaciones religiosas como las virgen de Guadalupe ustedes pueden ver las plumitas del ángel verde, blanco y rojo en la parte inferior o también en este caso donde no solamente las plumas sino el águila en donde está montado San Hipólito que además parece como un pavo de Navidad en donde el uso del águila es muy recurrente a lo largo de la época virreinal y no solamente aparece con los santos sino también en las representaciones alegóricas como pueden ver en la parte inferior derecha la alegoría de la patria nuevo hispana o de la nueva España tiene un escudo del águila donde están conjuntos estos dos elementos con el paso del tiempo se van a separar ya va a estar en la alegoría sentada más nacionalista la patria mexicana y un águila siempre digamos en los alrededores de las representaciones de estas alegorías y conforme pasen el siglo XIX conforme se vayan haciendo más patentes la concreción de los símbolos nacionales pues el águila va a tomar un lugar muy importante al lado no solamente de las representaciones alegóricas en este caso de la patria sino también de los héroes patrios como Miguel Hidalgo de cual por cierto no sabemos ni cómo era pero aparecía ahí en las pinturas respecto al águila hay algo muy interesante y tiene que ver con la tradición indígena y por algo que me dijo un cetrero profesional que se llama José Durán Maceto que me hizo reflexionar sobre algo para empezar el águila pues no traía una serpiente en el pico traía algo que se llama el alclachinoli que es una representación de la guerra sagrada y es sangre y fuego como digo es la guerra la guerra por más señas la guerra la guerra florida y en las primeras representaciones digamos de este mito fundacional del México de Tenochtitlán pues el águila nunca aparece con una serpiente en la boca perdón en el pico siempre aparece sola por ejemplo en el códice mendocino de 1540 aparece solita o en el códice Tobar de 1585 aparece devorando un pajarito pero como pueden ver no es algo que pareciera digamos en un principio en la tradición indígena conforme va pasando el tiempo por ejemplo en el código que data de ya de finales del siglo XVI cuando ya los testigos de la conquista los hijos de los hijos de los testigos de la conquista ya han muerto pues se le empiezan a digamos a poner más elementos que no tenían nada que ver con la tradición indígena y en este caso la serpiente en el águila ¿no? en un manuscrito que se encontró en la biblioteca nacional hacia 1856 por el historiador José Fernando Ramírez se rescata un documento que presuntamente era también de los primeros años de la conquista y tampoco aparece el águila ¿no? el que aparece en donde aparece el águila más referencial es en el pódice Durán del año 74-88 pero como digo es un aditamento que le pone la tradición europea y bueno además de que es una tradición europea no solamente los mexicas sino que hay culturas en Mesoamérica que ya utilizaban las representaciones del águila con la serpiente en el pico por ejemplo en este caso hay una pieza en el museo de antropología de Jalapa me acuerdo de ella porque aparece el águila con esta misma disposición lo cual demuestra que no era algo propiamente de los mexicas sino que era algo muy extendido también seguramente dentro de las tradiciones indígenas de hace 5, 6, 7 siglos ¿no? en todo caso lo que me dijo este cetrero es algo muy interesante que el águila que en el centro de México en la ecología hace como 500 años pues el águila es muy particular lo que ustedes están viendo aquí es el águila en el lado izquierdo que aparece en el códice mendocino y en el códice Tudela que son las aguilitas que aparecen en el lado derecho ¿no? son muy diferentes al águila real ¿a qué me refiero con esto? a que las representaciones ¿no? hacen alusión a esta característica que tienen las águilas en el centro del terpico y los ojos algo muy curioso que es una especie como de zona blanca que no tiene el águila real que es la que aparece al lado izquierdo ¿no? y a mí me parece que siendo observadores con las representaciones primeras representaciones indígenas como estas ¿no? y si hacemos una comparación con el águila real pues no tiene nada que ver con ella tiene más bien que ver con el águila tirana que era mucho más común encontrar en el centro de México en ese entonces que el águila real el águila real es una águila que se encuentra desde México hasta Venezuela pero también en Europa lo cual ya nos hace sospechar acerca de la tradición de la representación de un águila como esta ¿no? dentro de de este imaginario del águila en el símbolo nacional sea cual fuera la historia y sea cual fuera la 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 tradición que uno sabe el caso es que esa ese mito del del águila sobre un una piedra o una una serpiente jamás existió y ese no lo digo yo lo dice Eduardo Matos Moctezuma amigo de la UNAM San Antonio lo que demuestra que esto de de los mitos ¿no? pues son muy ricos dentro de la dentro de la imaginación pero no tienen nada que ver con los hechos ni con la historia así es que lamento mucho decir que el el escudo del águila o patrio pues está fundado en una imaginación profusa de las tradiciones de los primeros años de la del virreinato y no tienen nada que ver con la historia como sea dio lugar a la creación del símbolo patrio por excelencia que es el escudo realizado por Francisco Epens que por cierto es autor de uno de los grandes murales de la facultad de medicina en nuestra universidad y bueno fue el creador de esta de este gran escudo y bueno yo les recomiendo para mayores informes sobre la historia de la bandera pues obras interesantísimas que escribió este Enrique el Florescano no hay mucha bibliografía sobre ello pero les recomiendo sus libros acerca de la bandera mexicana que los pueden encontrar en cualquier librería en México o este de la bandera nacional un pdf que está completamente gratuito y publicado por el INERM y que pueden encontrar ahí todos los datos adicionales a los que ya se de hecho en esta charla y bueno pues si no hay ninguna pregunta yo les agradezco mucho su atención y espero que estos datos sean muy útiles a la hora de que piensen en una tradición como el de la bandera nacional y que nos recuerde que pues aunque sea basado en mitos en cosas que nunca existieron nos hagan sentir profundamente orgullosos del lugar donde procedemos muchísimas gracias muchísimas gracias a ti querido Miguel tienes saludos de la ciudad de México saludos de por acá en el estado de Texas también en donde eres muy apreciado apreciamos muchísimo tu tu información la información que nos has dado esta mañana sobre la bandera de México y bueno regresamos un poco más no sé Paula tendrás algún comentario de salida solamente agradecer a nuestra audiencia de mi parte no claro que sí tenemos una pregunta de la audiencia no sé si tenemos unos minutos querido Miguel sí adelante adelante la pregunta nos hace Javier Tinajero en donde nos dice tengo una pregunta en alguna ocasión leí que la bandera de México es única en el mundo al incorporar una representación de la de casa y de muerte en su diseño específicamente acción del águila devorando una serpiente es correcto además qué connotaciones tiene para nosotros los mexicanos un simbolismo como este considerando lo que nos comparte sobre el origen del mito indígena parece que en la actualidad hemos perdido gran parte del significado original qué representa para la identidad mexicana el día de hoy podríamos especular una interpretación nueva bueno hay muchas interpretaciones acerca del escudo específicamente del escudo solamente porque la historia de México es una historia muy violenta a diferencia de otros países que dieron historias diferentes a la nuestra la historia de México siempre ha sido marcada por la violencia yo diría que hasta la actualidad en el caso del simbolismo de la tradición indígena que aparece en el escudo pues la que añadieron estas tradiciones europeas a lo largo del siglo XVI XVII y XVIII no se diga del XIX pues sí representa al águila batiente devorando una serpiente que si ustedes buscan por ejemplo esos libros que les acabo de enseñar pues aparece aparece interpretaciones como la siguiente que el águila representa al pueblo mexicano y las serpientes son los enemigos de México ¿verdad? entonces la incorporación de estos elementos digamos violentos en una bandera nacional pues no solamente tiene que ver con este imaginario que se creó digamos en los primeros tiempos del virreinato sino también en todas aquellas configuraciones que vinieron a lo largo del siglo sobre todo del XIX en donde pues cada 50 minutos había una revolución ¿no? y eso marcó definitivamente ese como perfil guerrero y militar que no tienen otras banderas ustedes ven por ejemplo la de Guatemala pues es un quetzal ahí paradito muy bonito ¿no? o ven algunas uno de los escudos que aparecen en las banderas de Sudamérica son cornucopias de la abundancia ¿no? o si ven por ejemplo las banderas del norte de Europa todos son crucecitas ¿no? puestas de manera horizontal que representan el cristianismo de los primeros tiempos en sustitución de las tradiciones nórdicas de aquellos lugares o por ejemplo si ven las banderas de la tradición islámica pues no refieren a hechos violentos ni al cristianismo pero si a su religión que es la media luna con la estrella desde Turquía hasta Túnez ¿no? todas esas todas esas toda esa zona islámica que tienen esos símbolos o si retrocedemos un poquito más en el tiempo y nos colocamos en los años 80 70 60 ¿no? las banderas de la Unión Soviética de China de Myanmar de Vietnam todas tienen colores rojos y estrellitas de cinco picos ¿no? pues cada una de esas zonas geográficas y cada uno de los tiempos reflejan digamos la época en donde se crean estos símbolos nacionales como con una intención pues no solamente de evocar estas tradiciones propias sino de haber de hacer un consenso ya sea en el plano religioso por ejemplo los nórdicos o los islámicos o políticos como era en el caso del sureste de Asia o en el caso por ejemplo de toda la América Latina pues hacer alusión a esa historia portentosa de la cual tiene mucha culpa Humboldt que cuando Humboldt visita el continente americano entre 1799 y 1804 pues lo que dice la América es que es abundante que tiene recursos inacabables y todo esto se la creen ¿no? entonces de hecho como por ejemplo lo que vieron en las representaciones de la historia patria o de la patria en las pinturas pues reflejan abundancia de recursos ¿no? cuando todo el siglo XIX estuvimos en la mera pobreza y de eso no salimos hasta relativamente de manera reciente ¿no? pero evocan esas historias como bien dice Javier Tinajero de tradiciones que tienen que ver con la historia de esa política económica o religiosa entonces en el caso de México nada más finalizaría el comentario pues ya lo dijo Dardo Bartosmo que sumas ese mito nunca existió eso de la serpiente parada en un opal jamás existió es una tradición muy posterior y como es ahí un montón por ejemplo los versos de Nezahualcóyotl ¿no? que hasta aparecen en los billetitos de a cien pesos en México pues tampoco existieron nunca existieron esos versos nunca existió esa tradición poética y más bien evocaba una época en donde la poesía que estaba flor de piel en esas sociedades era muy común y bueno se la atribuyeron curiosamente a un rey que quisieron yo no sé si era poeta la verdad no hay documentos que no nos digan si era muy inteligente y me parece muy impundioso pero resulta muy sospechoso que esta creación de un rey poeta sea en el siglo XVI del renacimiento rescate a Aristóteles de Platón sostenían el mejor rey de una ciudad era un rey piloso y en este caso un rey poeta entonces hay un montón de cosas se pueden decir alrededor de eso no me gustaría poner demasiado pero un comentario muy valioso como el de Javier Pinajer nos hace la reflexión acerca de todos los elementos que podemos ver en la bandera nacional muchas gracias Miguel pues ha sido una interesantísima charla realmente agradecemos mucho la presencia del maestro Miguel Audelo esta mañana y les pido sigan nuestras transmisiones estén pendientes de nuestra cartelera cultural tanto presencial como en línea y nuevamente pues estamos muy contentos de estar celebrando este 2024 el 80 aniversario de la presencia de la UNAM en la ciudad de San Antonio muchísimas gracias a todos y a todas